Bienvenidos, esto es Bagunis Vamos a abrir estos dos blisters Hay tres cartas holográficas en cada blister Junto con una moneda Vamos a ver que nos salen nuestras cartas Comenzamos Amigos, vamos a abrirlos De ya Estos packs son Muy raros, ya que nada más vienen Dos packs por cada blister Con mucho cuidado sin dañar las cartas Voy a dejar los blisters Con las holográficas así Y vamos a retirar los dos De aquí también No mames, toda la basura que está haciendo Ok Otros Y después de tanto cochinero Tenemos estos cuatro packs Ahí está Vamos a abrir Los breakthrough Muy bien Comenzamos con Tuilaba Vanelish Rigid Elegium Cubon Hipopotas Cyndaquil Golding Un Noctual Carta rara Y última carta Tenemos un Mewtwo Y ex full art No mames Comenzamos Genial este gran opening Vean nada más Esa belleza de carta Ok Este Tengo un nuevo asistente Es el que me está ayudando aquí A hacer estos Recordings Siguiente pack A ver, a ver Vamos a ver Que sale aquí Tenemos un Pillow's Wine Carta energía especial Raisin Un Pikachu Un Pikachu Hood Hood Remoride Teradiversa Scatterback Un Remoride Carta reverse Y última carta Un Bravery No fue de lo mejor Vamos a finalizar con estos dos Ancient Origins Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que sale Ese código salió a la vista Espero que no se lo hayan robado Bellossom Carta energía energía eléctrica Poregon 2 Poregon 2 Un Spinner Rack Siguiente pack Siguiente pack Tenemos un Vaporeon Paint Roller Areados E.I.V.I.E.B.E.P.E.C.E.B.I.S.C.E.R.C.E.R.S.E.R.S.E.S.E.A.R.S.E.R.S.E.K.E.S.E.S.E.R.S.K.E.S.E.S.E.S.6 ¡Adiós!